¡No, ya la agarré la cena! ¡Buena! ¡Bien! ¡La tigresa! ¡Ven aquí, tigresa! ¡Qué pases tú! ¡Ven aquí, la tigresa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuerza, eh! ¡Fuerza! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo! ¡Con confianza! ¡Bien! ¡Eh, Isa! ¡Isa! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza acá, eh! ¡Fuerza! ¡Ahora se está riendo! ¡Despacito! ¡Ahora se los asignan! ¡Ahora se me engajó!